¿Cuál es la sensación de los gols más claros del partido? Nosotros en el primer tiempo, un partido muy parejo, con dos equipos de muy buena condición y sí, nosotros sobre el final tuvimos algunas opciones, no tuvimos la tranquilidad para definir y pienso que de pronto por ahí hubiésemos merecido más. Yo quiero felicitar a los muchachos porque hicieron un trabajo, un esfuerzo, jugaron bien, fueron ordenados, inteligentes, lo que se había planteado para este partido. Bueno, yo creo que este partido es el mejor que hemos jugado. En esta construcción de equipo, hoy encontramos un orden, encontramos fútbol, fuimos seguros atrás. Entonces, eso me deja con tranquilidad porque los otros partidos habíamos salido preocupados por la irregularidad que teníamos durante el partido. Entonces, lo reconforta uno ese, digamos, ese avance en cuanto a la idea futbolística que tenemos. No, ya lo había dicho, yo creo que hubiésemos merecido otro bolsito más. Las opciones se crearon, no tuvimos la fortuna de anotar, pero creo que ahí debo de valorar el funcionamiento del equipo. Aprovechó los espacios, fue rápido en esa transición de defensa-ataque, fue rápido, casi que no le dio tiempo al rival. Y era algo que habíamos planificado, de aprovechar esos espacios de esa defensa de tres que lógicamente genera muchos espacios y hombres rápidos, como el caso de Palomec, el caso de Patricio, el mismo Arias. Entonces, cuando entró Izquierdo, cuando entró Arrechea, tuvimos muchas opciones. Ah, ya sí. Esto, no, yo veía el equipo con llegada, ¿verdad? Que de pronto el que la tuvo más clara en el primer tiempo fue Patricio y fíjese cómo definió en el segundo tiempo, ¿no? El que entró sí muy ansioso, lo vi y se le notó mucho fue a Giovanni Arrechea, ¿no? Quería hacer gol como fuera, ¿no? Bueno, tuvo la oportunidad de ponernos a ganar 2-1 y, bueno, es un jugador que poco a poco se ha ido integrando al equipo. Lo de Cristian es una contractura por ahora, una contractura muscular de su pierna izquierda en la parte posterior. Vamos a hacer la respectiva ecografía para determinar cuál es la gravedad de la lesión. Sí, al final, bueno, yo creo que comenzando el partido Bucione, bueno, a lo largo de todo el partido, el millonario en el primer tiempo no insistió mucho, solo con jugadas aisladas y ya en el tiro libre abren el marcador. Sí, había que mantener un orden y así se hizo. Nosotros esperábamos que no nos marcaran porque igual estábamos bien parados, pero sí hay que aprovechar las opciones que se están creando porque de verdad son muchas.